Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todas las parceras hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingear Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Con ese frío Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí Y, 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 y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah Ay, se te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé, yo sé que también extrañan los carros Hacer el amor cuando estábamos carros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche el bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de estas pulas Motos full de gasolígas, pistas o climas llegan Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel Pa' perrear, pa' tuitex, pa' entonar Yeah Salió de roce a colar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte encinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Ey, 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 ey Baby perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, 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 felcho Bad Bunny, baby, baby Salió de rosa el poblado Ey, ey, todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey, wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negro del bolso, no el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica bandida Una bebé real si por vida Prendida Jajaja Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Yeah So clay So clay Nos marchamos en el hotel La probé Yeah Tu cecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, 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 tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Omo que en el mundo la machimbares tú De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Me hace falta a tú, 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 tú Contigo el cielo era sol, 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 sol Tu cecita flúor trulú De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Cuidado Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic, pa' qué problemático Yo tocándote, yo lo capo de esto Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la fardilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y corte esto Yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantastic, di qué problemático Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada que te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house to rest, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, boy, boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy Encuentro fantastic, di qué problemático Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasiar Te voy a correr la muerta Now go Eh, 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 uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 eh Uh, Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo, Mauro Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien Pero no es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracase Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera, se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes Bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención Y yo te puse en el centro Querías mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dándote 100% Y tú me dabas 50% Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita Y en una gata en los cabos Ese culo se fue Y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando Una gata mejor Si le duele el cora Que se tome un panador Partido que juego Partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol Te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Bebé si en la foto Te ves feliz Ojalá yo algún día Sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver